En una reunión grupal, la maestra, llamada Gloria, levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta, ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. La maestra Gloria respondió, el peso del vaso en absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Ahora, las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento y la falta de perdón son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa nada. Si piensas en ellos todo el día, empiezan a doler. Y si piensas en ellos toda la semana, acabará sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. No vale la pena seguir odiando a esa persona que tanto daño te hizo. Si no lo sueltas, ahora te seguirá haciendo daño, porque va a estropear tu presente e hipotecar tu futuro. Además, afectará tu salud, porque el estrés, la ira, la tristeza dañan tu cuerpo. Por ningún motivo debes seguir guardando rencor a esa persona. Porque mientras tú lo sigas odiando, posiblemente él o ella ni se enteró y esté pasándola bien, mientras tú haciéndote daño por algo que ya quedó en el ayer. Perdona y deja el pasado para enfocarte en lo que verdaderamente importa. En tu familia, en tus sueños, en tus proyectos y en tu futuro. Acuérdate de soltar el vaso.